¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Al otoño de ACB! ¡Gano el Cáceres! Muy buenos días a todos. Feliz año a los que no los he felicitado. Uno nunca sabe cuánto tiempo tiene que estar felicitando el año nuevo, ¿no? Bueno, parece que por fin volvemos a jugar, ¿no? Parece que por fin volvemos a poder saltar a la pista y disfrutar de un partido de baloncesto y en nuestra casa, ¿no? O sea, que ya hemos ganado la primera posesión, ¿no? Bueno, después de unas semanas muy complicadas, después de una victoria muy importante contra Castellón y los aplazamientos del partido de Almanza y el de Palma, la verdad es que, como he comentado, como comenté ayer en otro medio, en la radio, hay veces que no sé si contar los problemas porque parece que estoy llorando o debo contarlos porque tengo que informar de lo que ha pasado, ¿no? La verdad es que desde ese partido todo ha sido problemas, complicaciones. Hasta el martes no hemos podido entrenar 5 por 5 y al final el COVID nos ha afectado mucho, ¿no? Mucho en la planificación y en el transcurrir de la semana. Pero creo que esta mañana hemos hecho un grandísimo entrenamiento, por lo tanto, quiere decir que todo el trabajo que ha hecho Mario con 4 jugadores, con 5 jugadores, con 6 jugadores, con 7 jugadores, con 8, pues la verdad es que creo que para acabar la semana ha dado sus frutos, ¿no? El club tomó unas ciertas medidas desde a partir de ese partido contra Castellón y las vacaciones de no contar con los jugadores del equipo de Liga ERA por tener cuidado, también estaban de vacaciones y también ha sido fruto de nuestra planificación el hecho de no poder contar con muchos efectivos, ¿no? Y creo que esto debía informarlo y que todo el mundo lo supiese, ¿no? A partir de aquí ya vamos a salir a ganar y a competir al máximo, sin fisuras, en cuanto a nuestra motivación y con muchas, muchísimas ganas de volver a la pista. Creo que los chicos que han pasado el COVID ya van encontrando sensaciones, sintiéndose mejor, más cómodos, físicamente pudiendo aguantar bien. Creo que el trabajo que se les mandó para casa también está dando resultados para que ese proceso sea más rápido. Y, bueno, llegamos al partido, evidentemente, como todo el mundo en la liga, no con las mejores condiciones, no en las mejores condiciones, pero sí con la máxima ilusión de volver a jugarnos. Yo la verdad es que ya digo que la primera posesión ya la hemos ganado, que es jugar el partido de mañana, ¿no? Y después de tanto hablar de cosas externas prácticamente, hablamos del partido, ¿no? Creo que Valladolid es una estructura de equipo muy compensada, un equipo con jugadores muy complementarios, con jugadores con experiencia en la liga, con jugadores que creo que les ha costado adaptarse. También es verdad que la llegada tardía de Pippen, pues al final la construcción va un poquito más lenta y en este último mes han sufrido muchísimo el tema del COVID también, ¿no? Pero llegan en una buena dinámica, digamos, en cuanto a todos sus efectivos, ¿no? Ya salieron todos y el otro día han realizado un partido excepcional en Aspeitia, ¿no? Creo que cabe destacar, obviamente, la figura de su interior, Pippen, por su capacidad atlética, física y porque es un jugador con mucha experiencia, pero bueno, tiene jugadores más que interesantes, ¿no? Por supuesto, de la fuente y probablemente el jugador con más determinante en los últimos años en su posición y con más conocimiento de la liga, ¿no? A partir de ahí, un base muy difícil de parar, como es Vintering, un base con un potencial físico como es Pansar, jugadores que pueden dar mucho en ambas situaciones del campo, como son Puider y Gex, especialmente en ataque. Bueno, en líneas generales, un equipo muy completo, con un gran potencial físico y, bueno, no hablo mucho de Jordi Kuiper y Silvester Baird porque de todos es conocido su capacidad de trabajo y su capacidad de estar al servicio del equipo, ¿no? Será bonito verlos enfrente y seguro que a la afición le hará ilusión aplaudirles, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, nuestro equipo creo que ha trabajado de la mejor manera que hemos podido y vamos a trabajar de la mejor manera posible para conseguir una victoria que, después de tanta baja, nos hace especial ilusión, ¿no? El poder conseguir una victoria, es un equipo muy difícil, un equipo hecho para poder estar lo más alto posible y ahí estaremos nosotros para competir. La verdad es que con muchas ganas, con mucha ilusión, muy motivados y, sobre todo, de volver a ponernos el traje en un partido de baloncesto. ¿Cuáles son las bajas de mañana? Sí, son Ben y Manu. Están bien. Están bien, los chicos están bien. Yo creo que, según transcurra todo el domingo, ya entrenaremos con Manu y si todo va bien, pues el lunes entrenaremos con todo el equipo, espero. Pero sí, esas son las dos bajas. Las supriremos con Fofana, que también ha estado con Ánginas durante toda la semana. Pero hoy el chico ha hecho un gran entrenamiento, ¿no? Y subiremos a Manu, el chico francés de Leva y a Eduardo Chacón. Eso es con lo que vamos a pelear. ¿No se puede esperar en casa al 100% físicamente, no? Después de todo el tiempo que han estado sin entrenar a los jugadores que hayan trabajado en casa, ¿no se puede decir que está al 100%? No se puede decir, pero no lo vamos a decir. No se puede decir porque es evidente que dobles esfuerzos nos han costado mucho, especialmente a Julen, que es el último que ha salido, que la figura de Ben no se puede sustituir porque no tenemos esa pieza del equipo que podamos sustituir. Pero nosotros, el cuerpo técnico, ya que yo somos entrenadores, nuestro trabajo es buscar soluciones y herramientas, ¿no? Pero no se puede decir porque ya estaríamos justificándolo y porque ya estaríamos mandando un mensaje ya con descendencia. No, no, no. La realidad es esta. Como te decía antes respecto a la información, esa es que hemos trabajado con lo mejor que hemos podido y como mejor hemos podido. Y nada de mensajes de ¡Ay, qué pena estos pobrecitos que han entrenado cinco el lunes! Nada. Roberto, en un partido tan físico de los equipos físicos, ellos llegan sin competir un mes y dos partidos en menos o menos de nada. Sí, pero yo jugaron el martes y el tercero lo tendrán el domingo. Nosotros nos ha tocado en el medio. Sí, sí, sí. A ver, yo la semana pasada pensaba que teníamos que jugar en Palma, desde nuestro punto de vista. Los casos de Palma han impedido que pudiésemos jugar. No pasa nada. Pero yo siempre, a pesar de que nos iba a faltar algún jugador, siempre dije que queríamos jugar. Esta semana nos falta un jugador más que la semana pasada. Yo no voy a decir que no quiero jugar. Yo quiero jugar. Es cierto que cuando tú tienes una plantilla de doce, no es lo mismo que te falten dos. Cuando tienes una plantilla de diez, te faltan dos. No soy muy matemático, pero creo que se me entiende muy bien. El partido de mañana va a ser igual de físico de lo que esperábamos. Y lo que espero es acertar y que nosotros acertemos con esas combinaciones para mantener ese nivel de intensidad física el máximo tiempo posible. Y sí que tengo claro que si nosotros lo conseguimos y tenemos opciones para poder optar a ganar el partido, el equipo va a rendir y nadie se va a acordar de cuántos entrenamos el lunes. Eso es lo que creo. Estamos hablando con ellos. Estamos en muy buena sintonía. Se intentará trabajar en las fechas del parón, porque creo que es lo que mejor nos viene a todos, pero se está trabajando en esa línea, pero todavía no está cerrado. No está cerrado. Pero sí que es verdad que los clubes, igual puedo pecar de inocente, pero creo que los clubes están trabajando honestamente para que todo vaya lo mejor posible. Al menos desde nuestra casa estamos haciendo todo lo posible para ayudar y apoyar a todo lo que les estoy necesitando en cuanto a fechas. Dentro de la medida de lo posible siempre estaremos a disposición del club que les necesite para que la competición transcurra en los mejores cauces posibles. ¡Suscríbete al canal!